Hola amigos, bienvenidos a Paranduleando con el Gordo en los ciento siete punto uno FM Radio Actual, hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar ganas premio, y hacemos tu parodia, treinta minutos de alegría y ocurrencias, ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. Muy pero muy buenas tardes a todos ustedes, de verdad que un placer estar desde aquí, desde Monte Campana, hoy con la sorpresa, con un gran amigo, una gran persona, un hombre que no para de producir, que no para de poner en alto el nombre y la música costarricense, y que sigue dándonos grandes sorpresas. Les presento a todos ustedes, al señor Carlos Gutiérrez Pitusa, que está aquí con nosotros. Hola José, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la gente que está en sintonía de ciento siete punto uno actual FM. Gracias por la invitación, José, aquí estamos en Montecampana, clima rico para un cafecito, y con buenos amigos, aquí con Campeche, con José, vos y yo. Así es que estoy para servirle lo que ustedes pongan. Vamos a poner ahorita después de que Campeche haga la parodia, porque es que como siempre andaba, andan otras, el campechano, pero ya está aquí. Señores y señoras, suena la guitarra. La parodia va a empezar de la semana. Aquí estoy con mi guitarra, comenzando el programa, la estamos pasando rico desde el Hotel Montecampana, la estamos pasando rico desde el Hotel Montecampana. No lo digo con mi guitarra, quien te lo dice, no te engaña. El Hotel Montecampana es un hotel de montaña, el Hotel Montecampana es un hotel de montaña. ¡Ay, qué rico! Y aquí estamos parodiando con el gordo regalón, también vino Pitusa, el chavalo es la solución, también vino Pitusa, el chavalo es la solución. Que ahí lo miro, muy contento, y miro emocionado, a pesar que ha breteado mucho y ando un poco desvelado. Oiga, que sí le dice, oiga, y si ustedes lo conocen, pues van a conocer, es un muchacho muy activo, que hasta pues sale a correr. Oiga, dice que me estaba contando, y me estaba dando la receta, que sale a correr hasta 10 kilómetros, porque parece un atleta. Oiga, como que sí le dijo. Y aquí comienza la historia, esta vaina no termina. Se metió a tremenda bronca, uy, en un juego de la liga femenina. Se metió a tremenda bronca en un juego de la liga femenina. Parecía un carajillo, se lo cuento del uno al tres. A una de las huilas del saprís, el condenado le metió el pie. Ay, a una huila del saprís, el condenado le metió el pie. Oiga, ¿será que recordaba cuando estaba en la escuelita, primer grado? Haciendo zancadillas este muchacho. Y aquí no termina la historia, esta vaina se pone mal. El hombre ha sido destituido y hasta tiene una vaina judicial. El hombre ha sido destituido y hasta tiene una vaina judicial. O sea, lo denunciaron. La muchacha no está contenta con lo que le pasó. Lo que él hizo por Mayorga, que el pie le metió. Lo que él hizo por Mayorga, que hasta el pie le metió. Dice que está arrepentido, no ande con carajada. Ahora está denunciado y eso no vale de nada. Y ahora, como dicen, se lo digo con toda mi conciencia. Si se metió esa bronca, suma las consecuencias. Por Dios santo, le digo. Y seguimos con otra historia. Y seguimos con el Zapriza, que ha estado un poco malito. Seguimos con el Zapriza, que ha estado un poco malito. Y a Dani Carvacal, ahora le dicen el pollito. Y a Dani Carvacal, ahora le dicen el pollito. Qué bonito, pío, pío, le dicen. Ay, por Dios. No es que lo esté vacilando, es un saludo sincero. Pues Dani Carvacal, en el Zapriza es el portero. Pues Dani Carvacal, en el Zapriza es el portero. Tenía que despejar, y lo hizo por el centro. Se vino Chavarría, y pum, el gol pa' dentro. Se vino Chavarría, de carnelita, y pum, pa' dentro. Ay, ahora... Dicen que le echó la culpa a otro de los defensas del Zapriza. Porque ahora está en problema. Y ahora se viene el clásico, como la historia no me diga. Se mira que está muy fuerte el equipo de la liga. Como que el Zapriza, uuuh, que no te ha pasado. En el séptimo lugar, ahí los tienen replegados. Y te lo digo con sinceridad, que en este primer lugar... La felicidad. Y te lo digo con toda sinceridad, que en este primer lugar... La felicidad. Como que la quiere, en la UCR. Como que la quiere, en la UCR. Como que la quiere, como que la quiere. En primer lugar está la UCR. Y seguimos tres de Montecampana. El programa va a continuar. Ahora guardo mi guitarra, porque Pitusa tiene que hablar. Pam, pam. ¡Gracias!